El mérito de ellas. Alex, vente por aquí, Alex. Que has estado en el sorteo de la lotería de Navidad, ¿no? Hola, buenas noches. La verdad que fantástico, estamos aquí felices. Nos ha tocado el gordo a todo el equipo del chiringuito, pero hemos venido a trabajar igual, que es lo bonito de esto. Venía a trabajar igual. Bueno, ¿qué has captado en el sorteo? Hemos estado ahí, en el Teatro Real. No nos ha tocado nada, pero sí que hemos conocido a gente muy peculiar. La vemos. Venga. Hola, Josep. Nos hemos venido aquí al Teatro Real a ver si nos toca el gordo. Y ya de paso, pues hablar con la gente, porque aquí te puedes encontrar de todo. ¿Recién salidas de la cama? Bueno, ya llevamos unas cuantas horas salidas, ¿eh? Nos va a tocar el gordo. Nos va a tocar el gordo. Nos va a tocar el gordo. Bueno, hace un año que entramos en A3 Media, ¿vale? Entonces me tenéis que cantar el 6114. 6114. Cuatro millones de euros. El gol se metió en el 92-48, ¿no? No llegó a un minuto 93. Y este número es el 62-48. Si le damos la vuelta al 6, es el 92-48. 6.248. Son 40 millones de euros. Y gol de Ramos de cabeza. Señores, contra el Bayern de Múnich, Ramos vuelve a aparecer. ¿Le gusta el fútbol a usted? Sí, me gusta el fútbol. ¿De qué equipo es? Mi deportivo bajará, el Alete y el Madrid. Le ha sorprendido también nuestro cubilete, ¿no? Oye, es como en los coches de autobuses modernos arriba, igual, igual. Entonces, estáis muy modernos. Estáis muy avanzados en la ciencia moderna, ¿eh? Dile a Rosero y a Pedrelo que me lleven un día el chiringuito, que estoy dispuesto a ir así. Como no te voy a querer, quieres el mejor del mundo, como no te voy a querer. ¿Qué número era el suyo? A ver, el 7636, que es el anterior al tercer premio. ¿Cuánto le ha tocado? No lo sé exactamente, porque no tengo aquí el programa de premios. Si no, estoy muy nervioso y no sé ahora mismo cuánto es, pero bueno, un piquillo será. Amun Valencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está lo que es la fiesta de la mirada. Como decimos, lo importante es la salud, ¿eh? Si no te toca es la salud, que al final es verdad que lo más.